Gente, ¿qué fue? Chino Reds una vez para saludarte. Mira, me llegó un mensaje, un comentario de uno de nuestros seguidores preguntándome qué es el Dannaway Contender Series, ¿no? El BWSS. Rapidito te lo resumo. El Dannaway Contender Series es una serie de aproximadamente 10, 12 fechas de que el viento han habido oportunidades, inclusive esa presa un poco más. Se realiza todos los días, martes. Normalmente lo empiezan a partir de mitad de año, entre julio a agosto, que empieza normalmente la temporada. Ya, como te digo, puede usar 10, 12 semanas. Ya hemos tenido participación peruana, por ejemplo. El año pasado tuvimos a Sandra de la Zombie Labao, bueno, que tuvo lamentablemente un revés, por lo cual no pudo planificar. Y fue justamente nuestro compatriota Daniel Zong Poramarco quien sí obtuvo el triunfo y obtuvo el contrato. ¿De qué se trata esto? Se trata de una serie de 6, 7 peleas aproximadamente. El que gana, y no solamente se trata de ganar, sino del que gana esa pelea, y sorprende, o mejor dicho, encanta, encandila al jefe máximo de la UFC, Dana White, quien está ahí en primera fila con algunos de sus directores de la compañía, aprueban a ese peleador y le dan un contrato directo para participar en UFC. Se dice, entre comillas, que es la entrevista de trabajo más difícil del mundo. Ya la obtuvo entonces nuestra compatriota Daniel Marcos Zong Poramarca el año pasado. Y dado de la puerta que abrió Daniel, este año tenemos 3 compatriotas más confirmados al 100%. Se dice que podría aparecer uno más. Aún hay peleas por confirmar. Aún hay empates que se podrían realizar de aquí a la fecha en la que entiendo que se podrían culminar esas peleas. Pero, Luis Corazón de León Pajuelo, James John Topp, el Goku, el Chico Chorrillano, y nuestro compatriota también, Kevin El Gallo Borjas, del PMAC, son nuestros representantes para el Dana White Contender Series de este año. Ojo, campeón ya tenemos en UFC del Dana White Contender Series, y es Yamahal Gil. Así que UFC, mira con muy buenos ojos el Dana White Contender Series, gente. Comenten, si es que tienen alguna consulta, alguna duda, que el chino Renzo, como siempre, estará dispuesto para atenderte. Nuevamente esto fue De La Canté MMA. Que recuerden que donde se hace MMA, ahí está De La Canté.